Tú, tan dentro de mis ojos, que estás en todo lo que miro, en los parques, en las plazas, las palmeras, en el viento que dibuja el horizonte, en el abanico imperceptible del silencio, en todos los idiomas y lenguajes, en la luz, las sonrisas, los espejos, en el cielo y los cafés de media tarde, en el reflejo intermitente de la luna, sobre un mar oscuro que fluctúa, eres el agua que corre por las fuentes, la espuma que se arroba por la arena, un beso inesperado y el color, que viste de infinito el universo, la sombra que reflejan los relojes, las flores encascada de un parterre, las obras en las calles, los atascos, los carteles luminosos y los niños, las nubes invisibles de la noche, las cortinas bailando en los balcones, los sueños intangibles y el olor, inherente y vital de cada cosa. Tú, tan dentro de mis ojos, que te veo en todo lo que miro.